¿Se confían? A ver si es verdad Ah no, Berserker de primera, ¿no? Berserker Un poquito de Assy Toxic Secutioner Bueno, ya veremos a ver que se cuece Muchas gracias, Alex ¿Qué lleva este? ¿Cómo te gusta eso? ¿Sabes qué ya, Romero? Sí Tuisca fue la que menos público Tenía de las cuatro nominadas ¿Ah, sí? Yo creo que duraron más las otras Ah, sí Un mía ¿No? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, me ha dado un básico antes de que cayese mi dos, tío Es increíble, hermano ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú te crees, tío? ¿Esta mierda? ¿Esta coña esto, eh? ¿Tú te crees, tío, 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 tío? ¿Tú te crees, tío? ¿Tú te crees, tío, 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 tío? Tío, ¿qué te crees? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo gano? ¡No puedo ganar! ¡Está pulida siempre! ¿Qué hago? ¡No puedo hacer nada! ¿Hola? ¿Pero estáis viendo esto? ¿Pero qué tiene? Si no tiene su líder completo ¿Qué tiene? No entiendo ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Nicola? ¿Qué pasiva? ¿Qué le han puesto? ¿Qué le han puesto a base de pasiva? ¡T000! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues esto es a ulti por si el pavo saltaba para atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento extraño No sé qué hace Me segundo activo De momento Yo vaya a Brawlers Yo me voy a hacer Tengo que hacer esto Hay que es Y me tengo que hacer También Es que no sé Si Fatali En verdad Creo No sé Dios Que close Cabrón No sé si Se está percatando De esto Pero cabrón Me está Literalmente Boxeando O sea Le está boxeando Un auxilio Ataque fin Es verdad Un contagion Cabrón Voy a pillarme Beast para la ulti Beast para la ulti Y contagion Y yo creo que De último Unas king size Y estamos Frequivirish Sabía anti-healing Ya Pero es que Tampoco me puedo quitar El ASI ¿No? O sí ¿Cómo te gustó? ¿Cómo te gustó eso? ¡Holio! ¡Holio! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Que pensaba que tenía la relique esa todavía, cabrón! Eso es lo que intentaba hacer antes Pero el pago tiene unos reflejos de mierda Nos ha jodido, cabrón Ese y yo como para perder este matchup, no me jodas ¿Qué cojones? Sufriendo contra un abaste de mierda La madre del cordero, tío La madre del cordero, tío Es malo Si te jugaste un abaste de mierda Pero podemos hacerlo más tarde Solo tengo como 4 de la izquierda Yo que sé, está muy extraño el gameplay, eh Bueno, bueno Si viene, se muere, ¿no? Pues no ha venido ¿Cuánto me va a quitar con el Titans, tío? Uff Dios Ha 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 ¡Diablo! ¡Las Titans! ¡Hostia puta, cabrón! Tremenda deleterada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!